que es el más seguido en Chile también, porque ayer las reacciones después del titular de la tercera era impresionante. Usted hizo un comentario y ya salía el primer tuit, el segundo y el tercero en todos los medios de Chile. Sí, se generó una situación muy extraña cuando escuché, veí en realidad, que el canciller Heraldo Muñoz dijo que no pensaba recibirme porque yo no tenía nada que explicarle a Chile que ya sabía perfectamente cuál era el contenido de nuestra demanda. Me sorprendí porque yo jamás pedí una reunión con el canciller de Chile ni con la presidenta Bachelet, por lo tanto, el decir gratuitamente que no me iba a recibir me sorprendió. Entendí luego que en una entrevista que me había hecho la segunda de Chile, me preguntaron si yo estaría dispuesto a ir a Chile hipotéticamente y yo respondí, bueno, sí, hipotéticamente estaría, no tengo ningún elemento en contrario, siempre he creído en el diálogo, pero no es que eso representara una petición oficial mía, que además no me corresponde. En este caso, cualquier gestión lo hará la presidencia del Estado o lo hará el Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, más allá del equívoco, lo que sorprende es la actitud tan dura, tan innecesariamente agresiva del canciller Muñoz. Soberbia, además, ¿no? Porque textualmente decía, no necesitamos que nos vengan a explicar la demanda marítima, la conocemos muy bien. Entonces, estas reacciones en los últimos tiempos de declaraciones son muy hostiles. Lo son, lo son y marcan una línea muy dura de parte del gobierno de la presidenta Bachelet, al contrario de lo que uno podría haber esperado. Yo entiendo perfectamente que Bolivia genera una posición muy clara y plantea una demanda. Y me parece lógico que Chile responda con firmeza a esa demanda con sus argumentos. Lo que no entiendo es que eso venga acompañado de una actitud hostil en general, de una línea agresiva, la actitud del canciller Muñoz cuando llegó aquí a Santa Cruz, presumiendo que Bolivia iba a hacer una campaña y advirtiendo y adelantando que no lo iba a permitir, marcan un contenido, una forma y un fondo que realmente no es el adecuado en un caso como este. Y además, la comparación. Cuando Chile tuvo que enfrentar un juicio con el Perú, las relaciones entre ambos países se mantuvieron con una fluidez y una consideración absoluta. Mejoraron, creo. Y en el caso de Bolivia hay un rasero particularmente duro de parte de Chile, que me parece que no contribuye en absoluto y que no habla bien de una relación y de una forma diplomática que debiera ser considerada. Y la pregunta es, ¿por qué cree que Chile reacciona así con Bolivia? Yo creo que tiene que ver con que el resultado que obtuvieron en el juicio con el Perú no fue bueno. Hubo un descubrimiento que a Chile no le gustó. Su política exterior, sus argumentos, los elementos que siempre ha reivindicado de su alto nivel diplomático, se estrellaron contra la realidad de un fallo de la Corte que puso en cuestión los argumentos centrales de Chile en el juicio con el Perú. Y eso generó una reacción emocional, una cierta decepción y una actitud de decir vamos a cortar por lo sano y vamos a prevenir. Lo que Chile está intentando es cortar el juicio de entrada y creo que ese es un elemento equivocado, pero bien, es su estrategia. El riesgo es que esa estrategia los lleve por mal camino. El canciller de Chile, además, me gustaría saber cómo maneja las matemáticas o la estadística cuando dice que Bolivia tiene un 2% de posibilidades de ganar. Ahora, ¿por qué no un 2.8 o un 4.7 o un 1.9? Es decir, me parece verdaderamente increíble la forma en que está manejando los temas. Ahora, las reacciones que hemos visto de Chile no son normales a las que nos tenían acostumbrados muchísimos años. Más bien era al revés. Chile tenía una línea muy tranquila con el tema de la demanda marítima boliviana, sobre todo por esta reivindicación. Y Bolivia era la que tenía siempre respuestas bastante fuertes, duras. Ahora se ha cambiado el papel. Bolivia mantiene una línea y Chile es el que ataca. Bueno, aquí hay un elemento, hay que recordar que en la gestión del presidente Piñera, la actitud del gobierno de Piñera no fue precisamente muy de bajo perfil, fue agresiva, pero era esperable. Había unas diferencias muy grandes, tuvimos un par de incidentes importantes, el tema de los soldados, etcétera. Aquí no ha ocurrido nada. Hay un giro de 180 grados entre el primer gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo gobierno. Y yo creo que la diferencia la hace la actitud específica del ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Yo creo que es ahí, Heraldo Muñoz tiene una actitud en particular que creo que no está contribuyendo a la imagen que pretendió dar la presidenta Bachelet y que no tiene ninguna voluntad de diálogo realmente. Ahora, esto puede traer muchísimas consecuencias, porque si vemos que las primeras autoridades del país vecino tienen esa reacción hostil, soberbia con Bolivia, ¿qué pasa en las fronteras? Porque ya hemos escuchado muchos reclamos de la gente que se está tratando, Bolivia, Chile, todo el tiempo, que la cosa se ha complicado. Aquí hay un elemento en el que yo siempre he creído, hay que tener serenidad, paciencia y prudencia. Prudencia con firmeza, es decir, no hay que confundir la prudencia con una actitud más bien de miedo o de inseguridad. No, prudencia quiere decir, no me parece que debamos entrar en el juego al que pretende llevarnos Chile. Yo creo que el presidente Morales, el vicepresidente García Linera, el ministro de Relaciones Exteriores, deben mantener una línea de absoluta sobriedad y de claridad en sus puntos de vista, porque el juego de los adjetivos es un mal juego. Es un mal juego. Entrar al terreno al que Chile pretende llevarnos no es el que yo aconsejaría. Coincido. Me parece que es imprescindible establecer canales de diálogo en temas del día a día, del diario vivir de ambos países, que faciliten la relación de trabajo, de exportación, de importación, de transporte, que como tú dices, tiene dificultades, porque efectivamente la agresividad se traduce en pequeñas trabas o grandes trabas que no, no, no pasa nada, pero pasa. Y uno en vez de esperar media hora, espera cuatro y le revisan cinco veces en vez de una. Este tipo de cosas que además contradicen la lógica de eso de que tenemos libre acceso al mar y que tenemos libre tránsito sin restricciones, se puede comprobar diariamente que no es así. Pero creo que la respuesta tiene que ser abrir espacios de diálogo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y el de Chile en temas que no tienen que ver con el mar. Y en la lógica nuestra, Bolivia no va a bajarse del juicio. Bolivia lleva adelante ese juicio y lo llevará hasta el final. El segundo elemento, Bolivia tiene que desmontar las ideas incorrectas de Chile, de que tenemos libre acceso y libre tránsito irrestricto y que eso es más prácticamente que la soberanía. Y segundo, no es cierto lo del Tratado de 1904. Nuestra demanda no está tocando ni directa ni directamente el Tratado de 1904 y no pretendemos vulnerar la arquitectura internacional de la intangibilidad de los tratados y de la no modificación de límites, salvo mediante un diálogo bilateral entre partes, con un acuerdo entre partes. Estos son dos elementos claves que hacen a una política que Chile está tratando de llevar adelante, que desorienta y que confunde a la opinión pública internacional. Y está comenzando también Chile con este tema de la presentación de la explicación de parte de Chile de la demanda boliviana, cuál es la posición de Chile. Está comenzando a trabajar en sus consulados, en sus embajadas, en diferentes países, cuando el expresidente empieza su gira para llevar a diferentes foros o países esta posición boliviana. Primero quiero subrayar que el Libro del Mar es un documento de una gran solidez que hemos trabajado para argumentar con claridad nuestra posición. Segundo, en cuanto Chile presentó el documento de mitos y realidades, comillas, de la aspiración, que es una palabra que le gusta tanto a Chile, inmediatamente Bolivia respondió con un documento muy contundente que se puede encontrar en la página web de Diremar. Adelantarle a la opinión pública que pondremos en la página web de Diremar la totalidad del texto del Libro del Mar y se está preparando una edición popular de distribución gratuita del Libro del Mar para la opinión pública. En cuanto se refiere a la tarea específica de difundir a los países vecinos, a sectores importantes de opinión pública internacional, estamos trabajando con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores en el ajuste de la agenda. No lo hemos hecho antes por una razón obvia, porque teníamos que esperar el contenido del documento de Chile que se ha presentado, la demanda de incompetencia. Esa es una argumentación que también tenemos que incluir en el trabajo que yo voy a realizar. Y segundo, no hay que olvidar algo muy importante. Esto va a durar años. Este es un juicio que tiene su tiempo. Por lo tanto, voy a trabajar en las próximas semanas o en los próximos días, dependiendo del ajuste de agenda, pero hay que considerar que esto está comenzando. Y hasta instantes decía, el diálogo es importante para estos asuntos que tenemos día a día entre Bolivia y Chile. El canciller le ha comentado que hay esa posibilidad de dejar de lado la demanda marítima y dejarla ahí donde está en la Corte Internacional de la Haya, pero retomar el diálogo con el país, porque ya la posición del presidente fue si no hablamos de mar, no hablamos de nada. ¿Será tanto así? Hay un elemento que tiene que ver con los aspectos grandes. El mar que está en la Haya, Silala y el Lauca, que podrían perfectamente ser parte de un juicio internacional a Chile, porque es otra arbitrariedad histórica que no se puede aceptar. Y siguen pasando los años. Y siguen pasando los años. Eso es una potencialidad que queda. Hay temas grandes en cuanto a integración que tendrán su dificultad, pero hay la cotidianeidad, lo que estamos mencionando. Parte significativa de las exportaciones e importaciones de Bolivia pasan por Chile y eso inevitablemente abre canales de negociación. Probablemente un diálogo del más alto nivel hoy día no es posible, pero yo creo que hay que contribuir a bajar la temperatura. Yo no soy amigo de subir la temperatura y hacer una colección de adjetivos. Mi impresión es que nuestra firmeza y la claridad de nuestro juicio no va a disminuir en absoluto, porque trabajemos en un rango de respeto en el trato que utilizamos y yo no entro en el juego de los calificativos. Dicho esto, creo que el ministro de Relaciones Exteriores es consciente de la dificultad. Yo creo que hay que esperar que la temperatura baje. Ojalá que baje. No está subiendo por parte de Bolivia, está subiendo por parte de Chile y si eso ocurre podamos establecer una lógica, por lo menos de canales de contacto y de conversación. El hecho de que Bolivia haya nombrado a una cónsul en Santiago y que Chile haya nombrado un cónsul en La Paz, ambos del más alto nivel, era una buena señal. Estamos hablando de un ex embajador en Buenos Aires y estamos hablando de una intelectual y ex ministra de Estado. Por lo tanto, en teoría, las señales que tanto Bolivia como Chile han dado en esa línea son positivas. Pero en los hechos, creo que el punto crítico en este momento está en el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Ahora decían algunos expertos también que el tema de presentar esta incompetencia es que Bachelet no quiere asumir esta responsabilidad dentro de su gestión. Es como que lanzar la pelotita más adelante, ¿no?, para que esto vaya jalando un poquito más. Sí, pero no es una dilación que vaya a trascender al gobierno de la presidenta Bachelet. Yo calculo que el tiempo que se ha prolongado con esta excepción preliminar de incompetencia probablemente alarga un año el proceso. No tiene este proceso las mismas características de complejidad, de detalle del proceso Chile-Perú que duró seis años. Mi impresión es que con esta prolongación podemos esperar una idea de tres o cuatro años en este proceso. Por lo tanto, no me da la impresión de que la presidenta Bachelet pueda lograr que el resultado trascienda a su gobierno. Lo que yo creo es que Chile está intentando cerrar el juicio ahora y que el riesgo que está asumiendo es muy alto. Y lo digo porque tengo la convicción de que los argumentos de Bolivia tienen una solidez muy grande, tienen un fondo muy consistente y por lo tanto el juicio no se va a cerrar en una excepción preliminar de incompetencia. ¿Cómo evalúa usted la posición de todos los actores políticos respecto a la demanda marítima boliviana? Ha tenido una buena respuesta. Estamos en una época electoral y creo que todos han mantenido un mismo nivel. Sí, yo quiero destacarlo de manera muy, muy especial. Yo creo que hay que, sobre todo para la oposición, que podría utilizar esto en contra del gobierno o el gobierno subrayarlo y rematarlo como el gran logro histórico, es un tema que está en desarrollo. Creo que muestra madurez. Creo que el país ha tomado conciencia de que esta es una política de Estado. Los candidatos, el candidato Juan del Granado, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, han respaldado expresamente la causa boliviana y no han convertido, ni tampoco lo ha hecho el presidente Morales, el tema del mar en tema de campaña. Y ojalá que esto se mantenga así porque es un tema muy sensible, muy delicado y estamos enfrentando una actitud inesperada en términos de la forma que encara Chile esta relación. ¿Cuándo podría darse? Porque se habló de la posibilidad de que los medios también puedan conocer, no la demanda en el detalle, pero sí cómo manejar el tema, como país, como medios de comunicación. ¿Ya se tiene alguna fecha tal vez? Sí, esa es una muy buena pregunta que creo que hay que ajustar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que debemos hacer una convocatoria a directores de medios, jefes de redacción, directores de noticias, para darles una explicación general de la línea, de la lógica, dentro de lo que se puede explicar. Como tú puedes entender, hay temas que tienen que ver con la estrategia misma del contenido de la demanda y de los argumentos que vamos a usar para responder a Chile. Y luego abrir un espacio de diálogo con los periodistas. Creo que este es un pedido muy adecuado y creo que deberíamos resolverlo en los próximos días. Mi compromiso es trabajar inmediatamente con Diremar, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder hacer una reunión con los periodistas. Porque esta es una demanda de todos los bolivianos, una reivindicación de todos los bolivianos, y para que todos podamos trabajar con un solo cuerpo, yo creo que es importante esta articulación, ¿verdad? De verdad ha sido un placer tenerlo acá. No, por el contrario. De verdad, siempre un gusto. Un gusto. Bueno, amigos, vámonos a una pausa y ya volvemos con más. Otro minuto, no sepan a las 8 de la mañana, siga con nosotros.